Soy Lina Palafox, fundadora de DogDog. Sin embargo, este no es mi único papel. También soy comportamentalista canino y coach de muchos perros y humanos. Lidero aventuras, diseño actividades, guío a los líderes, género reels, podcasts, tutoriales. Soy amiga y DogMom. ¿Y por qué hago todo esto? Durante 11 años me he dedicado a hacer realidad mis sueños de niña. Me imaginaba hablando con los perros y ahora, de alguna manera, lo hago. Quería viajar y ahora, pues también lo hago. Yo, inclusive con más Dog Lovers. Quería construir un lugar para andar de pata larga sin preocupaciones. Y hoy somos el segundo hogar de montones de familias que no imaginan viajar sin antes asegurar un lugar con nosotros. Inclusive han venido de otras ciudades para dejar a sus perros en nuestro hotel antes de tomar su vuelo. ¿Y sabes qué es lo más importante en todo esto que he creado? Que lo he hecho con más personas soñadoras como yo. Miembros, staff, clientes con los que he coincidido en estos 11 años, hemos unido esfuerzos para que Dog Dog se convierta en más que una empresa. Hoy Dog Dog es una comunidad tan poderosa que me enorgullo ese decir que me trascendió. Mi imaginación se convirtió en una realidad para mí y mis perros, pero también para los demás.